Necesito que tú tomes toda mi vida Necesito que tú tomes todo mi ser Y que tomes en tus manos mi corazón Porque quiero adorarte mi Señor Necesito que transformes toda mi vida Necesito que transformes todo mi ser Y que tomes en tus manos mi corazón Porque quiero adorarte mi Señor Toma toda mi vida Toma mi corazón Que yo quiero adorarte con todo el corazón Eres tú mi alegría Eres mi inspiración Eres tú el amante de mi corazón Toma toda mi corazón Toma toda mi vida Toma mi corazón Que yo quiero adorarte con todo el corazón Eres tú el amante de mi corazón Yres 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 tú el amante de mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.